¡Muy buenas tardes y mis príncipes en esta hermosa mañana! Hoy, jueves 22 de octubre del 2020, hemos traído el ámbito de matemática. Así es chicos, y vamos a estar aprendiendo clases de matemática. Y para la clase que les voy a mostrar, les he traído una linda canción que suena así. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos chicos, con los globitos! ¡A la derecha! ¡A la izquierda chicos! ¡Dando vueltas! Alabando y saltando, esta es una fiesta, es una fiesta. ¡Muy bien chicos! ¡Vamos! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Y todos gritando! ¡Ey! ¡Y todos gritando! ¡Ey! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! ¡Alabando y saltando! ¡Alabando y saltando! ¡Esta es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Hoy vamos a estar aprendiendo lateralidades! ¡Hacia la derecha y hacia la izquierda! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Alabando y saltando! ¡Esta es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Muy bien! ¡Ey! ¿Les gustó la canción? ¡Muy bien! ¡A mí también me encantó la canción! ¡Ahora sí chicos! ¿De qué se trató la música? ¡A ver! ¿Quién me puede decir de qué se trató la canción? ¡A ver! ¡De lateralidades! ¿De qué se trató la canción? ¡A ver! De la derecha y de la mano izquierda. Se trató derecha y también se trató izquierda. Así es. Ustedes dirán, ¿por qué la señorita se puso unas pulseras en las manitos? En la mano derecha, con la mano que yo escribo, yo tengo la pulsera de color rojo. Y la mano izquierda, con la que yo no escribo, tengo una pulsera de color azul. Así es chicos. Así vamos a identificar cuál es nuestra derecha y cuál es nuestra izquierda. Así es, niños. Usted durante toda esta semana, chicos, usted le va a decir a la mamita que le ponga una lana roja y una lana azul. La roja para la mano derecha y la azul para la mano izquierda. Y así vamos a distinguir cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Ahora yo quiero que ustedes presten atención a mi pizarra. Miren, ¿qué ven ustedes aquí? A ver, ven dos flechas. Miren, acá hay una flecha color roja y una flecha color azul. La flecha color roja está señalando para la derecha. Miren, esta es mi mano derecha. Con la manito que yo escribo, la mano que yo como. Derecha. Y por aquí tengo una flechita que está señalando la mano izquierda. Así es. Esta flecha está señalando para el lado izquierdo. Y esta flecha que ustedes ven aquí de color rojo está señalando para el lado derecho. Así es, mis amores. ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí? A ver, presten mucha atención. Observe y escuche lo que la señorita les va a explicar. Miren, esta flecha al lado derecho. Miren, está señalando para allá. Para mí, derecha. La mano derecha. La mano derecha. Con la que yo como. Con la que se escribe, chicos. Y la flechita de color azul está señalando para el lado izquierdo. Esta es mi mano izquierda. Y esta es mi mano derecha. Miren, yo he traído dos globitos. He traído dos globitos. Miren, un globito rojo. Y el globito rojo está para la flecha derecha. Así es. El globito rojo está apuntando hacia la derecha. Y el globito azul está apuntando hacia la izquierda. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, niños? Miren, aquí yo he traído... ...a un muñequito. Miren mi muñequito, ¿ven? Yo he traído mi muñequito y él tiene una manito roja, que es la mano derecha, la mano roja. Y una manito azul, que es la mano izquierda, derecha, miren, y izquierda. Así es. Miren, mi mano tiene una pulsera roja. La mano de mi muñeco tiene... es de color rojo. Miren, ¿ven? Su mano derecha es roja y su mano izquierda es color azul. Muy bien, chicos. Espero que estén aprendiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, usted va a observar qué figurita va para el lado derecho y qué figurita va para el lado izquierdo. Yo tengo unas imágenes. Miren, aquí tengo mi primera imagen. ¿Para dónde está viendo este unicornio? Miren, este unicornio, ¿para dónde está viendo? Para el lado derecho. ¿Y cuál es la flechita del lado derecho? ¿La roja o la flechita azul? ¿Quién me dice? A ver. Muy bien. La roja. Entonces, ¿dónde va a ir mi unicornio? ¿A la derecha o va a ir a la izquierda? Tiene que ver para dónde está viendo. Miren, observen. ¿Para dónde está viendo el unicornio? Para la derecha. Muy bien. Lo vamos a pegar aquí porque el unicornio está viendo para la derecha. Esta es mi derecha. Miren, ¿dónde está la flecha? Roja. Y esta es mi izquierda. ¿Dónde está la flecha? Azul. Muy bien. Por aquí tengo otra imagen. Miren, aquí yo tengo a un niño. Este niño está tocando piano. Miren. ¿Y para dónde está mirando el niño? A ver. ¿Está mirando para la derecha o él está mirando para la izquierda? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Será que está mirando a la derecha o será que está mirando a la escuela? Muy bien. Está mirando para la izquierda. Y la izquierda. Y la izquierda vamos a ponerla aquí, debajo de nuestra flechita color azul. Azul. Muy bien, niños. Ya tenemos dos imágenes. Tenemos aquí el unicornio que su mirada está para el lado derecho. Y por acá tenemos al niño que está tocando piano y está mirando para la flecha del lado izquierdo. Está del lado izquierdo. Por aquí tengo otra imagen. Miren, es un lindo elefante. Qué lindo elefante. Y este elefante, ¿para dónde está mirando, chicos? A ver. ¿Será que está mirando para la derecha o será que está mirando para la izquierda? ¿Para dónde creen ustedes? A ver. Observen. Su mirada está para allá. ¿Y qué flecha está? La flecha roja. La flecha que señala a la derecha. Muy bien. Entonces, voy a poner mi elefantito por aquí. Aquí, donde está el lado derecho. Muy bien. Y ahora voy a coger otra imagen. Miren. Tengo un pececito. Muy bien. Este pececito está mirando para la derecha o estará mirando para la izquierda. A ver. ¿Qué me dicen ustedes? A ver las niñas. A ver las princesas. ¿Para dónde está mirando el pescadito? Para la izquierda. Sí. Muy bien. Entonces, yo voy a pegar mi pescadito en la flecha color azul. ¿Por qué en la flecha color azul, señorita Miltre? Porque mi mano izquierda tiene mi pulsera azul. Miren. Izquierda color azul. Derecha color rojo. Seguimos con la siguiente imagen, chicos. ¡Wow! Por aquí tengo una linda iguanita. Miren. ¿Esta iguana para dónde está viendo? ¿Para la derecha o estará viendo para la izquierda? ¿Qué dicen los príncipes? A ver. Los príncipes del señor. ¿Qué dicen? ¿Será que la iguana está viendo a la derecha o será que la iguana está viendo a la izquierda? A ver. Vamos a ver. Muy bien. Esta iguana está viendo hacia la derecha. Entonces, ¿dónde va la imagen? ¿Será que va en la flecha roja o será que va en la flecha azul? ¿Qué dicen los niños? Muy bien. La flecha roja. Perfecto. Miren. Tenemos otro animalito que está mirando hacia la derecha. Y por aquí tenemos otra imagen. Miren. Tenemos otro niño. Miren este niño. ¿Para dónde está su mirada? ¿Será que está para la derecha o será que está para la izquierda? ¿Qué dicen mis princesas? A ver. Este niño está mirando a la derecha. ¿Qué dicen? A ver. No. ¿Está mirando para la izquierda? Sí. Muy bien, chicos. Muy bien, princesas. Voy a colocar el niño aquí debajo. ¿Dónde está mi flecha? ¿Color? Azul. Azul. Izquierda. Roja. Derecha. Rojo. Derecho. Y azul. Izquierdo. Muy bien. Y tenemos la última imagen. Miren. Es un toro. Y este lindo toro. ¿Para dónde está viendo? A ver. ¿Será que está viendo para la derecha? ¿O será que está viendo para la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver. Miren el toro. ¿Ven? ¿Para la derecha o para la izquierda? Muy bien. Para la derecha. Perfecto. Y el lado derecho. ¿Qué manito tengo yo? A ver. Tengo mi manito con la pulsera color roja. Entonces voy a colocar el toro en la dirección de mi flechita que está de color roja. Y tenemos la vaquita. Una vaquita muy bonita. Y esta vaquita, ¿para dónde está viendo, chicos? ¿Para la derecha o para la izquierda? Miren, observen. Derecha. La mano, la mano, la mano que tiene la pulsera roja. O izquierda, la mano que tiene la pulsera azul. Muy bien. Está viendo para la izquierda. Entonces la voy a colocar por aquí abajo. ¿Listo, chicos? Miren, hemos terminado. Miren. Hoy hemos aprendido la clase de la lateralidad. Así es, chicos. La lateralidad de niños. Estamos viendo la derecha y también la izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien, mis amores. Por aquí yo tengo unos globitos y también yo los voy a pegar donde corresponde por su color. A ver, ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. ¿Qué color es este? Rojo. ¿Y el color rojo qué me está identificando? Mi mano derecha. Entonces lo voy a pegar por aquí. Miren. Muy bien. ¿Y qué color es este? Azul. Color azul. ¿Y de qué lado lo voy a pegar? A ver. Del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque estoy identificando el color azul del lado izquierdo. Vamos a pegarla por aquí. Aquí, chicos. Hay que peguen. Listo, niños. Entonces, hoy hemos aprendido lateralidades derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Qué es lo que va a hacer usted, chicos? Para identificar su derecha y también para identificar su izquierda, usted le va a decir a la mamita que le ponga una lana de color rojo y una lana de color azul. Si no tiene lana en su casita, dígale que le ponga un papel brillante color rojo o un papel brillante color azul. ¿Y cuál es la tarea, señorita? Claro, mis amores, que hay tarea, miren. Mi derecha e izquierda. Página 119. ¿Qué es lo que va a hacer usted aquí, chicos? ¿Qué dice la consigna? Observa tu mano en la posición indicada en los gráficos. Miren, chicos. Usted va a poner su manito y usted va a saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. De color lila, usted va a pintar la que dice la mano izquierda. Y de color anaranjado, va a pintar su mano derecha. Por ejemplo, miren esta manito. Usted pone su mano así y está a la derecha. La va a pintar de color anaranjado. Y si usted pone la mano así, como tiene la señorita Mildred, ¿qué está señalando? La mano izquierda la va a pintar de color lila. Y así usted va a identificar y usted va a colorear según su mano derecha y según su mano izquierda. Así es, chicos. Bueno, y ahí están las tareas que serán subidas en la plataforma. Los quiero mucho, mis amores. Pórtense bien y acuérdense que estamos aprendiendo desde casita con su señorita Miss Mildred, que los quiere y los ama mucho. No se olviden, lavarse las manitos como mi amigo Memo, que se lavan las manitos con agua y con jabón. Bendiciones, chicos. Los amo. Bye. Estamos aprendiendo desde casita. Derecha, izquierda. Bye.